A la redacción de Enlace a Noticias llegaron estas imágenes del momento exacto en el que estas maquinarias fueron incineradas en el kilómetro 48 en la vía que comunica Zaragoza y Segovia. Un segundo atentado en la vía Zaragoza-Caucasia en el kilómetro 50. Según testigos del hecho, varios hombres se acercaron con una motocicleta vestidos de civil y sin intermedial palabras con la seguridad del lugar, prendieron fuego a las maquinarias que se encontraban realizando trabajos en el sector. La construcción de esta vía busca comunicar a Puerto de Río con Caucasia en el nordeste antioqueño. La principal hipótesis de las autoridades sobre el ataque a cuatro vehículos que trabajan en la reparación de la malla asfáltica es el no pago de la extorsión que estarían solicitando grupos al margen de la ley.